Implementamos esto a fin de que podamos prevenir, adelantarnos a alguna situación extrema. Este flujo es muy importante en el que estamos mencionando porque requiere de la participación de todas las dependencias de gobierno de los dos órdenes, municipal y estatal, principalmente alimentado por los DIF municipales. Ahí va a estar la clave. Por eso se promovió un acuerdo en el Consejo Estatal de Seguridad Pública cuando se tomó protesta a la conferencia de presidentes municipales que conforman el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Y ahí el acuerdo fue comprometerse todos los alcaldes y presidentas municipales a implementar este sistema de alertamiento. A través de la coordinación del CIAT se capacitaron a 106 servidores públicos de las dependencias que conforman la comisión, número que irá en incremento con la operación e implementación del mismo. Además, se presentó el sistema a 152 procuradoras y procuradores de protección de niñas, niños y adolescentes de los 212 municipios invitados. La primera fase de implementación comprende 36 municipios de las diferentes regiones del Estado, y el~~ ¡Gracias!